No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al siete cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, son de iris y no soy feliz No me gusta sentirme tan solo, en un fantasma grande de todo Bendito de la maldidad, no me gusta vivir así, así ¡Largaron! ¡Vámonos, Carlos viejo nomás! ¡Largaron, Carlos viejo nomás! ¡Largaron, Carlos viejo nomás! ¡Largaron, Carlos viejo nomás! Bendito de la maldidad, no me gusta vivir así, así Así, así como si no volviera strength, 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 strength Ahogándome para las mudas con las manos duras y arañar la arena Partido en once mil pedazos, callándome la voz y el alma de los dos Así viento de un caso perdido Así no va, así no va